Lo que está en medio no tiene pueblo Vamos a ver Arroba, 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 arroba Arroba Que si tengo que predicar el predito Si no nos voy a predicar Pero hemos llegado a la paz La gloria de Dios Arroba Arroba, arroba, tío Arroba, tío Arroba, tío Pelera, pelera Pelera, pelera Pero se riga La victoria es tuya Se dice Dios La victoria es tuya La victoria es tuya ¡Vamos a robar la gloria de Dios! ¡Muévete, gente mío! ¡Y a robar la gloria de Dios! ¡Y a robar! ¡Y a robar! ¡Ay, demónio de confinación! ¡Memónio de confinación! ¡Qué tiene que salir! ¡Porque la presencia de mí! ¡Diablo a la tierra! ¡Y a robar! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Recibe un señor! ¡Recibe un señor! ¡Recibe un señor! ¡Recibe la gloria de Dios! ¡Muévete, Dios! ¡Viva! ¡Sacude el volvio! ¡Sacude ese volvio! ¡Y a robar la gloria de Dios! ¡Recibe un señor! 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 ¡Recibe un señor ¡Y se cae en la guerra! ¡Y la guerra! ¡Fuego! 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 ¡El fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Aroba! 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 ¡Que al diablo se detallaron los calzones! ¡Al diablo! ¡Grabia! ¡Se va el cáncer! ¡Se va Radio Verde! ¡Se va el colegidor! ¡Se va el corazón cuanto es verdad del diablo! ¡Muera! ¡Muera! ¡Aroba muy aplauso, compañero! Yo le voy a decir una cosa a la iglesia Y no se siente Y escucha bien yo me lo voy a decir Estos 6 años que han pasado Han salido 6 años de lágrimas Donde muchos de ustedes han derramado lágrimas Han pasado problemas Han pasado vituperaciones Nos hemos enfermado El Dios nos ha atacado Pero sabe una cosa Este es el primer domingo Del 2007 El 7 significa el tiempo de Dios Y no solamente el tiempo de Dios Oye lo que Dios te dice Estos 7 años que vienen Son 7 años de vaca gorda Dios te dice en este día No sueltes calcar Que te saquen como la voz Que te maten en este lugar Pero no sueltes lo que yo te cuento No sueltes No sueltes Si no están contigo No están conmigo Te dice Dios Yo los sacaré Yo limpiaré el camino Yo soy el No sueltes No sueltes No sueltes No sueltes No sueltes Estos 7 años Tú vas a ver mi gloria Aleluya Y el que no está contigo Yo lo voy a sacar Porque vengo con un pueblo nuevo Vengo con hambre Con deseo Porque vamos a conquistar Este es el año En que tú vas a ver Que van a llegar personas aquí Donde te van a entregar Tículos de propiedades En Centro y Sudamérica Porque soy yo El que voy a empezar Hay poder en Jesús Aleluya Son los 7 años Son los 7 años De la vaca corta Aleluya 7 años Donde aquí hay gente Que Dios le ha propietizado Que le va a dar casa Aquí hay personas Que ya Dios hoy Le está poniendo Las llamas en las manos Personas que le han dicho Que lo voy a prosperar Y Dios va a ser Grandes comerciantes Con muchos de ustedes Hay bendición de Dios Las cosas No se van a poner Van a ir quemar En pejor Pero el último Que se va a comer Una puposa El último Que se va a comer Un plátano El último Que se va a comer Un plato de arroyo Michuela Va a ser la iglesia Porque la iglesia No depende de los gobiernos Sino del rey de rey Y señor De señores Y yo no voy a decir Una cosa Oigan bien Lo que me voy a decir Y el que tenga oído Que oiga Si él va Dios te ha puesto A ti en este lugar Y muchas veces Quiero salir de aquí Corriendo Pero no salga de aquí Y todo aquel que se levante Contra esa mujer de Dios Quien se levante Va a caer en camilla Porque Dios Primeramente Lo va a llevar A un hospital Para que la pastora Vaya a orar por él ¿Sabes por qué? Porque es juicio Quien se levanta Contra un hombre Una mujer de Dios Lo que va a venir Y tú eres el instrumento Que Dios ha usado Si hermano Y Dios te va a seguir Fortaleciendo Calé a los 85 Dijo Me siento Cuando tenía Como 45 Y Dios mira Aunque muchos dicen Que tú no puedes Te sientes Como si fuera Uno de 20 años Porque la fuerza Y la fortaleza Te la doy yo Yo soy el que te fortalezco En todo Yo soy el que te fortalezco Yo soy el que te fortalezco Yo soy el que te fortalezco